Verbo en español de indicativo. A mí me gusta explicarlo así. Yo lo ordeno por simple y compuesto. Simple. Compuesto. Simple está el presente simple. De toda la vida. Y yo voy a viajar al futuro como Marty McFly. Para atrás está el pretérito imperfecto. De indicativo. No pongo de indicativo porque... Y más patas está el pretérito perfecto simple. Ahora vemos qué sentido tiene. Pero todo esto que estoy escribiendo tiene sentido. No es que... Y luego... Luego está el futuro. Futuro simple. Y luego está el condicional. Simple. ¿Qué verbos he sacado? Cantar, ¿no? Pues en presente yo canto. Yo canto, tú cantás, él canta. Nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Luego el pretérito imperfecto, ¿cuál es? En simple hay dos. Está el pretérito imperfecto, que es cuando no ha terminado todavía, por eso es imperfecto. Mientras yo cantaba, llamaron por teléfono. ¿Vale? Y el pretérito perfecto simple, que es el pretérito perfecto simple, que ya terminó. Cuando yo canté, la gente se levantó a aplaudir. Terminé de cantar y luego la gente se levantó. Mientras yo cantaba, llovía. Eso es que se está produciendo. Por eso este es imperfecto y este es perfecto. Entonces hay una sucesión lógica. Yo lo veo lógico. Canto, cantaba, canté. Y en el futuro también lógico. Cantaré. Eso es seguro que vas a cantar. Y el condicionar es cantaría. Que es igual que el futuro. Yo cantaría. Pero no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque canto muy mal. Porque no me pagan. No, no. No es la rueda de gente que canta mal y canta. Y con Rivera. ¿Qué? Y con Rivera. ¿Qué pasa con eso? Que canta como dos ames. Sí, ¿no? Pero estoy... Digo, formas compuestas que tienen dos verbos. Tienen el haber y el participio. Pues está el pretérito perfecto compuesto. Que va en medio. Fijaros, esto viene de aquí a aquí. Yo he cantado. ¿Vale? Y ahora te vas para atrás. Más que perfecto. Plus cuán perfecto. Más que. Yo había cantado. Y ya como no hay más que decir de perfección. Porque este es más que perfecto. Te dijeron, mira, a este le ponemos anterior y fuera. ¿Vale? Porque es que no hay más perfecto. Que este. ¿Vale? Y el anterior es yo. V cantado. Yo no necesito aprenderme... A ver. Yo necesito aprenderme cositas sueltas. Pero yo le veo lógica esto. Entonces el V y la vía. Pues yo digo V y A. Vía. Ya está. Y me acuerdo. Pretérito un poco en perfecto y pretérito anterior. El anterior tenéis que hacer primero porque no hay ninguno delante. Anterior. V y A. Este termina en IA. Porque yo sé que es el verbo haber. Y luego está el futuro compuesto. Que es el verbo haber en futuro. Yo habré cantado. Yo no necesito estar pensando mucho. Ni hacer... Grande ejercicio de memorización. Y el condicional compuesto. Yo habré cantado. Lo que intento es relacionar. Aunque sea un ejercicio de memorización pura. Siempre puedes encontrar relación. Y aquí no es puro. Aquí tienes cierta lógica. Estos son... Haber en futuro. Haber en condicional. Y esto es acordarte de una palabra. Vía. V y A. Ya está. Esto no tiene nada. Es un tío un poco. Es un tío un poco.